La Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Gastroenterología acaba de realizar una alianza estratégica con la compañía farmacéutica Taqueda adquiriendo la plataforma RIMA, la cual va a ser muy útil para la educación médica de todos nuestros asociados. Queremos extender este beneficio a todos los miembros, a toda la comunidad, para que puedan acceder a un portafolio de contenido científico muy amplio en el que podrán encontrar la información más relevante de la gastroenterología. Acceder a este beneficio es muy fácil, simplemente ingresa a www.gastrocol.com, haz clic en el banner de Taqueda, regístrate y una vez ingreses a la página web de Taqueda, en la sección de contacto podrás solicitar tu acceso a la plataforma RIMA. Es muy fácil, rápido, ¡anímense! ¡Inscríbanse! Va a ser muy importante para todos ustedes nuestros asociados.